Fue socializado el proyecto de vivienda de interés social a construirse en el antiguo lote del IDEMA, acto realizado en el recinto del Consejo de Valledupar, en el cual recibió un espaldarazo del viceministro de vivienda, Víctor Saavedra, quien dijo que este tipo de iniciativas son apoyadas por esa cartera. Es uno de los 100 proyectos más importantes a nivel nacional en vivienda de interés social. Va a tener el acompañamiento del ministerio para que las familias reciban subsidios. Son 2.560 familias de la ciudad de Valledupar que van a poder acceder a vivienda de interés social si los hogares tienen menos de 4 salarios mínimos de ingreso, o sea, menos de 3.300.000 pesos de ingreso, reciben un subsidio del gobierno nacional en el programa Mi Casa Ya. El alcalde Augusto Ramírez Udía dijo que el lote, que tiene una extensión de 84.000 metros cuadrados, ya es propiedad del municipio, por lo que el próximo 22 de agosto, con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aspira a firmar las escrituras. Explicó el mandatario que está previsto para ese predio un proyecto de 2.560 apartamentos, con piscina, parqueaderos, parques y zonas verdes. Según dijo la propuesta, es que se construyan 1.300 apartamentos de 42 metros cuadrados a 82 millones de pesos, 420 apartamentos de 52 metros cuadrados a 104 millones de pesos y 840 apartamentos de 45 metros a 90 millones de pesos. No, este es un sitio deprimente, es un sitio donde pulula la pobreza, la desesperanza, donde los niños no tienen futuro. Para transformar esta familia tiene que ser con una vivienda digna y precisamente haremos todo el esfuerzo que haya que hacer para darle una buena noticia a cada una de las familias. Feliz porque soy la primera ganadora. Alcalde, vemos cómo se está materializando un sueño. Familias que hoy, con un techo digno, con una vivienda digna, con espacio público reconfortante, comienzan a transformar, a salir de esa brecha de desigualdad, de pobreza, en la que se encontraban para entrar a generar un nicho social y económico mucho mejor. Feliz, emocionada. Ustedes no se imaginan cuánto le agradezco a nuestro Señor Jesucristo y al alcalde este gesto tan bello que ha hecho con todos nosotros. No me cambio por nadie.